Todavía no, estamos esperando eso y sin respuesta no nos vamos. Porque, ¿cómo es? Nos prometieron cuando nos sacaron de Próspero Bovino darnos la planta de transferencia del ECAeroclub, que iban a firmar el convenio y a la final se estiró, se estiró y hace nueve meses que estamos sin trabajar. Y sin respuesta de acá no nos vamos. ¿Todos recicladores que trabajaban allá? Recicladores. Hace nueve meses que estamos sin trabajar. Todos recicladores. Básicamente lo que piden es el lugar, o sea, ustedes, únicamente eso. No estamos pidiendo plata, ni comestible, ni... Estamos pidiendo lugar de trabajo. ¿Cuántas familias son que están hoy aquí y, bueno, que están en esta situación? Somos como 60 familias. Allí en lo que es Próspero Bovino no pudieron ingresar más a trabajar? No, no. En Próspero Bovino no pudimos entrar más. Cuando comenzó la pandemia nos dijeron que no podíamos entrar más. Bueno, acompañando, obviamente, esta movida tan importante en un año muy difícil. Sí, la verdad que sí. Y nos parece lamentable, digamos, las maniobras con las que buscaron, digamos, seguir dilatando y que ellos no puedan empezar a trabajar. O sea, están trabajando, pero cada uno por su cuenta recolectando material en la calle. O sea, que no llegan a cubrir un mínimo de ingreso, digamos, para vivir dignamente. Y, bueno, nada, esperamos una respuesta concreta para que puedan empezar a trabajar cuanto antes. ¿Han sido atendidos, escuchados o todavía no? Nos pidieron papeles de la cooperativa que nos representa dentro de la Federación de Cartoneros para ver si se puede hacer un permiso de uso. Esperemos que no sea para seguir dilatando y sea de verdad, digamos, lo que dicen. La idea es permanecer hoy aquí hasta que sean atendidos. Hasta que nos den una solución. Si no, no nos vamos. Sin respuesta, no nos vamos.